Estoy apoyando a la jefa de gobierno, ella está haciendo una muy buena labor en la ciudad. Ahora con la pandemia están inaugurando nuevos hospitales, ampliando hospitales. Acaban de terminar uno en Topilejo, querían que yo los acompañara a inaugurarlo. Pero por la pandemia, mejor que se abra, que se tengan las camas, los médicos, los especialistas que se están consiguiendo. Pero eso es una construcción del gobierno de la ciudad, es una obra del gobierno de la ciudad, impulsada por la jefa de gobierno, por Claudia Topilejo. También ya está funcionando al 100 el nuevo hospital de Tláhuac, del Issste.